Y justamente para darnos detalles y profundizar más en la agenda del Papa que en estos momentos pues está justamente recorriendo el estado de Michoacán y en su capital en Morelia con María Yañez, es corresponsal de la agencia de noticias del Estado Mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas con el sumo pontífice? Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos aquí en la capital michoacana, en Morelia. Aquí justo, bueno, yo me encuentro en la catedral de Morelia. Aquí ya está adentro el Papa Francisco. Llegó alrededor, hace más de cinco minutos, llegó al recinto. Aquí para reunirse con 660 niños. Evidentemente va a ser una reunión muy emotiva. Aquí te comento, dentro del recinto le van a cantar un coro infantil de 26 niños, que son niños del coro de catedral, pero posteriormente, y también se van a ver con otros niños de diferentes municipios del estado y también de, incluso hay algunos niños enfermos de cáncer y hay algunos niños discapacitados de los que están adentro, pero al salir del recinto, que se espera que sea alrededor de unos ya 10, 15 minutos, está esperando afuera un coro de 200, son 250 integrantes, niños y jóvenes, 200 de coro y 50 de orquesta. Este coro es muy, hay que destacarlo porque son niños y jóvenes rescatados de la violencia. Varios de ellos, en su mayoría, han vivido situaciones de violencia, tanto física como también psicológica. Algunos de ellos incluso fueron rescatados de un albergue en Zamora que se llamaba La Nueva Familia, pero también algunos han sufrido violencia de papás que han muerto de manera violenta aquí en algunos municipios de Michoacán. Estamos aquí, si se dice, también el ambiente por fuera. Ahorita hay miles de personas recientes, no solo de todos los municipios de Michoacán, sino también a nivel nacional, también de los puntos del norte o puntos más lejos del país. Aquí la mayoría es joven, por lo cual es un fervor, un ambiente muy familiar y muy alegre. La mayoría es muy colorido y se destaca la organización de la entidad en ese sentido. Hay mucha expectativa y creo que sí, no puedo atrever a decir, que es uno de los momentos más emotivos de su visita a Michoacán y también de su visita al país, digamos. El Papa se ve muy cómodo justo porque fue recibido la atención del Cardenal Suárez Zinda, que hay que destacar que es el único pontífice mexicano que ha sido nombrado Cardenal por el Papa Francisco. Y bueno, es uno de los modelos a seguir para, de acuerdo al Papa Francisco, que lo ha dicho, que le gustaría que fuera modelo a seguir por toda la iglesia en el país. Y que también este asobispo es de los más respetados en todo el país, o de los pocos lugares, porque la gente lo respeta muchísimo de todos los niveles. Así es María, justamente estamos viendo las imágenes en vivo de lo que nos estás narrando ahí en la catedral, donde está con 660 niños y prácticamente ya inició la música de al parecer este coro que tú comentabas de 26 niños. Y es que vale la pena comentarle al auditorio de Iberoamérica al día que el Papa dentro de su agenda pues ha más o menos especializado sus diálogos, sus contactos con los sectores de la sociedad mexicana. Ayer fue con indígenas, hoy con jóvenes y mañana en su último día de actividades ya en el estado de Chihuahua lo hará con gente que pues ha padecido alguna violencia dentro del crimen organizado, ya sea desaparecidos o alguna afectación. Estamos viendo justamente al Papa llegar en estos momentos a esta catedral de Morelia en el estado de Michoacán. En efecto, sí, después de este evento, va, como tú dices, a la reunión con miles de jóvenes que ya lo esperan en el estadio Morelos. Sin embargo, todavía nos quedan unos minutos más aquí en la catedral. ¿Cuántas personas esperan en ese estadio más o menos, María? En el estadio pues se refieren alrededor de 60 mil jóvenes, a 40 mil adentro y pues 20 mil en el exterior. Jóvenes que han estado entrando pues desde la madrugada e incluso tanto en el estadio como aquí en el centro de la ciudad, la avenida Madero, aquí también desde ayer, ni siquiera fue desde la noche, desde ayer a las 8 de la mañana ya había personas que se llegaron, que dijeron que de aquí nadie, no se movían hasta que vieran al Papa. Eso hay que destacarlo porque no fue unas cuantas horas, sino más de 24 horas. Claro, sin duda alguna, antes de este evento, antes de esta llegada a la catedral, el Papa estuvo pues comiendo, ¿no?, en un intermedio que hizo de su agenda pública, un menú al parecer de alimentos de comida típica tradicional de Michoacán. Ahí lo vemos ya llegar justamente al altar, al altar de la catedral de Michoacán. Exacto, sí, ahorita va a estar unos minutos más en el recinto y después ya lo espera el foro que te comentaba de niños y jóvenes rescatados de la violencia que los están esperando en el exterior. Se oye un gran ambiente. Y después de llegar a por... Sí, soy. Muy gran ambiente, sí, un enorme ambiente realmente familiar y también saliendo después de este coro que el del exterior le van a entregar las llaves de la ciudad aquí mismo en la catedral, en el exterior. Perfecto, pues te agradecemos mucho esta narración en vivo de lo que está pasando en estos momentos con el Papa Francisco ahí en Morelia, también pues toda la crónica de lo que ha sido el día y la agenda de lo que aún le espera en esta intensa visita del Papa Francisco por nuestro país, por México. Muchísimas gracias, María Yáñez, corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta Morelia. Hasta luego, gracias, María. Gracias. Gracias.